Bien, 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 bien Cabrón carrera S hatar, s hatar Sato, low ล ho olose Contra la brisa La neblina cae la noche, se manifiesta perfecta Mis sentidos por una razón natural, me intuyen como un espectro Vagancia por esta recta, largas tardes de siesta Pueblo nuevo, los guardianes del templo, de las nueve cuentas En el aire, humo de ganja provocan tos El click-clap del ritmo, invaden la situación Apartados de la sociedad, encerrados en la habitación Tomando notas, mis manos se frotan Sistiendome como un portavoz, en primera persona La calle que acoge en la novena zona Disfruta mucho y te dejan en coma La experiencia que ya toma, la forma en mi cuerpo Le amatoma que deja una noche cabrona En el aire se humedece y las gotas te mojan Dos nubes que chocan, en apariencia son rocas Les metimos la freda, la luz destella mientras mis ojos se enfocan Y mi mente que excava, cada cosa que toca La realidad que minimizo, maximizo de mucho a poca El va y vende esta droga que nos convoca Cerrando su boca, escucha mucho este tipo de flow Tardo temprano te agobia los juguetes Exhorta y si no corta, corte la vena horta Si tu nada aporta TCO, familia, de la nueve real clica Psycho Fluid te lo explica Técnica acústica, controlabilis Sobre instrumentales aplica Tres MCs, colapsan tu bilix Al som de versos en cada síntesis Un directo te dejará en crisis Por el asfalto vaga, nuestra lírica explícit No hay opción, rap por convicción Cada lección al son, directo a tu colección Hago rap por pasión, sin contemplaciones No cuestiones mis razones, no hay limitaciones De la nueve no se compara con burdas imitaciones Lo que suena hará temblar todos los rincones Planes de millones, vinos con melones Son situaciones que no cambian nuestras convicciones Convierto temas normales en clásico Y a tu rap en básico A eso me dedico Mi apetito en esto es inédito Colecciono palabras que fusiono cuando medito Tengo méritos, me explico Tengo un cerebro biónico Y un efecto supersónico Que me avala en cada palabra Le aplico poderes magnéticos Que defiendo sobre las tablas De quien hablas Si solo hay manos en sí Si solo así es más potente lo que está en tabla Así que busque menos bla bla Pero busca Antes que de la nueve te reduzca Con lo que produzca Está claro de por qué te ofusca No vaya a ser que te introduzca De forma brusca Unos cuantos versos del nivel Que no entiende nunca Pero nunca Reduzca de quien no conozca Y nuestro rap se luzca Hasta el fin de los tiempos que se luzca Hasta el fin de los tiempos que se luzca Así que llámanos en sí Llámanos en sí Llámanos en sí Tan solo llámanos en sí Llámanos en sí Tan solo llámanos en sí Llámanos en sí Llámanos en sí Así que llámanos en sí Llámanos en sí Ay, eso no de eso es bien Hoy, 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 hoy es uno de esos bien que todo me sale mal Incluso me cuesta hablar, incluso me cuesta dar racionalidad al asunto Y ya es como hoy, hasta me canso de discutir sin llegar a un punto Trato de salir y la ventana toda gris Me da indicio de que la vida es así y solo quiera resistir En días como hoy solo me quiero largar Y mi cabeza va a estallar, solo quiere descansar Mi cara me derata, las palabras tan demás No aprendí a disimularme, a cagar Dioses no se pelean por venir a rescatarme Diablos no se cansan hasta ahí en el suelo verme Vencerme me empodran, pero solo en sueños Tenía que practicar, este flow ya tiene dueño Y lo que enseño en los diseños de mi rato es solo empeño En la noche solo oscuro tras el efecto de un leño Tomé para olvidar y tomé tanto que olvidé Que no tenía que tomar de mi cabeza la caga que me advertía Que si seguía así no serviría Y así dividir a mi rap que por siempre quedaría Extraño aquellos días en que mi mirada reflejaba Tanta felicidad que me daba el hecho de no saber nada El ignorar el semejante problema que significaba El no dar calidad a la posibilidad de tener responsabilidad Y así nada, la admisión de esta afirmación Se fue incrementando con los sellos La razón fue tomando fuerza y con derecho El ser humano en el que me convertiría Repudiaría todo signo de hipocresía Que se establecería y fluiría Si, la persona que soy hoy en día Extrañando a las personas que conmigo sonreían Como somos lo que hacemos, hago lo que pienso debería Pero a veces nada me resulta y extraño más todavía Extraño al vampiro, al luchito hermanos Que nunca pensé que perdería Sin embargo, un maldito hecho fallido me los quitaría Si es que existe el destino es una mierda Es injusticia de mierda que se creen llevándose A los que no se lo merecían Y así, escribiendo uno más de mis temas Volte más de una lágrima por mis hermanos Y así mi vida una vez más A una más de mis escrituras Salidas del alma Con cariño para todos mis compitas Tomé para olvidar y tomé tantos Yo olvidé que no tenía que tomar Y en mi cabeza la cagada y me advertía Que si seguía así no servidía Y así mi vida mi rap que por siempre quedaría Tomé para olvidar y tomé tantos Yo olvidé que no tenía que tomar Y en mi cabeza la cagada que me advertía Que si seguía así no servidía Y así mi vida mi rap que por siempre quedaría Recuerda, recuerda, son tan solo palabras de otro mortal Recuerda, son tan solo palabras de otro mortal Llamado Llamado Bordados en lagos Bordados en lagos Después de dos ojos pardos Que cuenta su vida en párragos Marcho, pongo el estilo al beat Lo mío es servir, seguir es insímil Miles de palabras como un misil Diles actualizaciones que operan En relaciones con historias contadas de forma certera Expresiones callejeras Rápido enganchan pa' atrás Hablan de más Luego igualarán, te compararán Tratarán con un desplante ridículo Caminan Creen impresionar, estar a la par Practica rap de niggas Pajarón Sigue esta amiga Conexiones con la Norta Escuela aplica Fácil explica Difícil recita Y tú quedas diglexico Con nuestra métrica Con piranina la espira Loco tranquilo respira Cabro cabrera en la misma línea Certero desde cero dictamina Aplico ritmo en rima Harélo con tarima Así conocerán nuestras facetas Plasmaremos de forma explícita Lírica, química Técnica inaudita Deberá ser capas de flow Solo con solo dejando extracto En un papel que controlo Solo aterrizar cazando metáforas Cuando vuelo desde el suelo No si lo definitivo El cráneo queda rígido De palabras pa' los pocos sinceros El consuelo al mundo entero Quiero la dosis correcta Como el rap inyecta mis venas como suero No me vengan con esa mierda que ya lo sé Ahora nada de entender Viene brusco Vamos, dale Vengo duro como un jale Y tus leches se contonean como jaleja Yo tranquilo como la ola de la marea Este loco rima planea Estilo de black posea O sea, no posea Y cuanto en su black pasquea Por el diónda hay pocas monedas Haciéndosela quien no deberá ya Yo veo con la pipa en los hitos Mil editorias postes escritos Mucha hueá que contar y listo Problemas de dinero Tu tajo viva en invicto Por eso es mucho compa y muerto convicto Y en la oscuridad cuantos perdidos es un mixto ¿Quién fue el maldito? Él te dijo que el más real es un adicto Camino por las calles de mi barrio Drogos barrios tú al solo por instinto Verdades en escrito Garrapata de la 9, 11 de la posta escrito Posta escrito, posta escrito, posta escrito En un sinnúmero de ideas las fronteras hacen bocas Las lesiones al corazón lo hacen duro como roca Los kilómetros no cuentan al fomentar la infecta Se comentan los lugares que los cuellos se dislocan Fenomenales fraseos que expulsan estas bocas Extremadamente adicto al rap más que vos a la coca Singular ejecutor de versiones que provocan El morbo entre la gente que alardea de estar loca Este particular pregonero se enfoca En desmenuzar los temas que a la mayoría sofocan Yo voy como un can y no me atrapo con tu tropa topper can Sin igual mi flama es como un huracán Con la fuerza de un volcán todo mi escrito Mi vida es párrafo tal cual a lo descrito En tu población le evito estente maldito No hay pa' que tener lentes se ve de lejos y bien clarito No puedo parar mi escrito de todo lo que yo ya te he descrito Esto ya estaba previsto juntar las palabras no lo he visto Y cuando lo hago por tu barrio le grito No puedo parar mi escrito de todo lo que yo ya te he descrito Esto ya estaba previsto juntar las palabras no lo he visto Y con fraseo en tu barrio existo No puedo parar mi escrito de todo lo que yo ya te he descrito Esto ya estaba previsto juntar las palabras no lo he visto Y cuando lo hago por tu barrio le grito Esto ya estaba previsto juntar las palabras no lo he visto Esto ya después ya estaba previsto que yo ya te he descrito Mi rap nacido, nacido pa' darte más Mi signo mental es lo que era Arraigo palabras pa' afuera Concentro mi estilo una esfera Será que pesa la viveza El juego en esa mesa ya comienza Trenzo la estela que a ti te quema El barco te deja tirado la acera Mi sincera Habilidad, la cualidad completa Ya la escena cierta Es cierto que la inmensa posibilidad De que pierdas concreto Roco el concreto con tu rostro Tranquilo, loco, vámoslo siendo los monstruos Descifrando mentalidad de asertijo Terminarás completamente siendo mío, hijo Exijo, estás fijo, que tienes que pagar lo que apostaste Cien kilos de pura aposta, es constante Sin echar pa' atrás, trancan en mala En masa se paran para la sala Estos pájaros plumados botan por rala Nada de bala, solo palabras concretas El pago de la ganancia, comienza las ansias Perseverancia en esta recta El juego está claro, no puedes antes Esta técnica que infecta Presta esa monía pa' acá Presta la temilla pa' acá Terca la idea es de ganar Que las ansias no te peguen una mala pasada Presta esa monía pa' acá Presta la temilla pa' acá Terca la idea es de ganar Que las ansias no te peguen una mala pasada Tengimos flow por cantidades industriales Desde que planeamos caminando por las calles letras viales Deslizándonos en un ritmo nos convertimos en animales Mi letra es para mí vitales Y somos tales para cuáles Me pregunto cuál es la forma de mantener la calma Y me sale este rap sin normas Del alma y sin orma Es gente se informa Pa' mi normal Es hacer rap sin igual no me colma Desenfrena manera de exigirla a mi cesera Que no se enfoque en tonteras, que mi convicción está entera En esta era se le da hasta desquiciado a la esfera que vacila Lo que consume los sueños de aquel jornal Yo decoro rincones con mi carnal y sus tornas Infernal mi realidad me nutre y trastorna Quisieron apostar pero mi rap estaba en forma Ahora tú paga Y mi rima la cara les desforma Presta esa monía pa' acá Presta las rodillas pa' acá Terca la idea es de ganar Que las ansias no te peguen una mala pasada Presta esa monía pa' acá Presta las rodillas pa' acá Terca la idea es de ganar Que las ansias no te peguen una mala pasada La tarea está difícil La tarea está difícil La tarea está difícil Al más a ver vas entendiendo De entendimiento se pregunta quién repara el daño El peldaño interno No saltes, no esquives El presente experiencia con todo y sus colores Y a la búsqueda se encuentra más en cada tema Cada tren en su riel le da viaje al pensamiento Imagínalo Ejercicio práctico Nada complicado Lejos tu prejuicio y tu pronóstico Lo que eres seria Hay diferentes metas Compromisos brígidos Exigen fuerzas básicas Y todo cuadra Y yo loco por llegar a un timbre con mi índice Poco a poco he convertido Con matices el presente Y mi mente ahogo Grado a grado Por sentirme soy fanático Hasta la locura Esta locura llena hermano Sé que es así Tú crees en ti Quierete El rap no amanza Yo despierto al exponente Fluimos y callan Toma su tiempo El resaltar en la batalla Resistencia al drama Si es por el rap Voy primero a cruzar esa raya Fluimos y callan Toma su tiempo El resaltar en la batalla Resistencia al drama Si es por el rap Voy primero a cruzar esa raya Y sea que nos vean Nos verán mandándole Misoteos de tarima Impactándoles Traseándoles Situaciones de distintas índoles Muevo cráneos como el viento Árboles Yo solo y mis hiperboles Mis hipergoles Si no chico tean los caracoles Se han alcanzado por los controles Y las imposiciones de gobernaciones Vamos a empezar a pensar un poquito más En el desenlace de cada hueá Pa' no cagarla Las crudas charlas de esto en sí Necesitan analizar más La marea de las palabras Solo desarma Y el eterno resplandor de mi karma Me calma El eterno interprete de estas frases del alma Tan claro que soy yo Que pulverizó sus frases vacías De sucios versos feos Son más comunes que las farmacias Pensé ansia Sentencia La versión es más fincia Guafón es pero producía Palabras inducidas y rancias Versiones acomodadas según la instancia Situación ya conocida Eterna búsqueda mía desde la infancia Felicidad y tranquilidad Como la mejor de las fragancias Ajá Fluimos y callan Toma su tiempo El resaltar en la batalla Resistencia al drama Si es por el rap Voy primero a cruzar esa raya Fluimos y callan Toma su tiempo El resaltar en la batalla Resistencia al drama Si es por el rap Voy primero a cruzar esa raya Esta terapia es de primera Refuerza y cuida el cerebro Mientras libero mi alma en cada tema Tenemos armamentos verbales que captan Situaciones de vidas que impactan Compactan o raptan Tu realidad no No satisface mi hambre de justicia Ni una mierda de ciudad Quien te ofrece parche y curita en la calle No se sanará Pa' no hay un remedio en esta sociedad Donde agradezco mi mina Mi barrio, mi rima Familia, mis canes, la vida Donde tuve bastante suerte Tu y donde puedo crear rap Con gusto y hasta la muerte Así la inmortalidad cerco Rapeando soy un día de playa Pa'l que se avergüenza de su cuerpo Esto es intrínseco Como el miedo profundo En la pesadilla que te despertó Y no, no veo diferencia alguna Entre quien mata con balas Y quien lo hace sembrando hambruna De que tú dudas Más afortuna Que mantienen apellidos clave Tras la puta dictadura Creamos ritmos y la escritura Con ganas de mostrarte Realidades que a farsantes desfigura J.O.C. Piño Ávili S.I.H.A.N.I.T.R.O De la nueve y la tarea Con sobredosis de flow Sobredosis Dosis de flow 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 Star Flow Flow Slow Jeg카standen Son pasos de gigantes los que a ti te pisan, te ponen en reglas estrictas, sonrisas simpatizan, gobiernos cerdo, turro de billetes y no comparten sus ganancias con todo este perro pueblo. Y ne minimizan, son pasos de gigantes los que a ti te pisan, te ponen en reglas estrictas, sonrisas simpatizan, gobiernos cerdo, turro de billetes y no comparten sus ganancias con todo este perro pueblo. Aniquilan, sueños de niños caminan, a patas velan el barro de inferiores ligas, al gobierno hostigan de pobreza activa, cierra los ojos discursos y que el mundo siga, buscan dinero por votos de cuenteo, cero aporta a nuestra sociedad realidad, los días pasan y el futuro cada vez se ve más feo, creo que una vez dijiste, sin mentirte y sin herirte de que existen intereses, pero viejos si no somos perros, es eso, lo único que nos diferencia del resto, en esta cubra de cemento un cimiento opuesto, y parte de nuestra revolución tontón, ahora está contento, escuchando atento las palabras de mi viejo, el pendejo que pensaba en estudiar y ser el arquitecto, abriendo el séptimo sentido de mi bolo puesto, analizando con el tiempo en el que yo iba creciendo, tenis que darle gracias a Dios al ponerte en este puesto, en el cual sugiero que la ponga en uno de tus textos, que les cuente que no fue el pretexto darte el estudio correcto, pero esta sociedad, a veces te ponen a viento, Menemiesan, son vasos de gigante los que a tí te pisan, te ponen en reglas estrictas, sonrisas y patizaz, gobiernosरdi're od基 stapeld squeezed , y no comparte su ganancia con todo este perro pueblo, Menemiesan, son vasos de gigante los que a tí te pisan , te ponen en reglas estrictas, sonrisas y patizaz, gobiernos serontvenidos deير od基 muchas ganancia con todo este perro pueblo ¡Gracias! 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 Solo brilla en mi sin fin De metáforas que fluyen con la fuerza de un misil Sin blin blin salen rimas por mil Lo importante pa' mi es la habilidad al pencil ¡Suscríbete al canal! Además este MC renace, J-O se hace que la base se derrita en los compases Mis líricas deshacen versos fáciles Lo deja minimizado, reducido, cual frágil Tus rimas caducan mientras las me educan Voy como un can invocando con mi clan Son raperas todas mis partículas Eso me hace particular, tú especulas Cada aparición espectacular, me quita mi residuo de tu yugular Peculiar MC, multibular, versista, anticlasista Siempre hago lo que quiero, no insista Clases de rap, racista, antirracista Mis compadrejas para en toda tu lista Aquí están, te doy una pista Bienvenido al reality Quedan locos con mi habilidad insanity Si define de ello tengo affinity Mentality, ojos como con conjuntiviti Si me esas concholtas son fanality Inhalomo el salo ra Inhalomo el salo ra Inhalomo el salo ra Inhalomo el salo ra En el intermundo del rap En el intermundo del rap Quema, quema, préndela Enciéndela Que no se escape ninguna partícula Inhalomo la atmósfera Inhalomo la atmósfera Sigo en la stratósfera Rimas pa' la cesera Salen de la espera Cada vez que quiera que yo quiera Es mi manera Kilómetros no son barrera Siempre hay un lugar pa' la borrachera Son de la novena Hasta las venas Plama, flow, flema Me muevo al son de las caderas de mi nena En la carretera Acelera voy pa' fuera Tumbao sobre instrumentales Camino por la acera Sincera Pa' lo que sea Este rap será Después no hay más Como si nada Soltamos rimas Superar este clan jamás Aunque te salgan escamas Represéntala y flama Inhalomo el salo ra Inhalomo el salo ra Inhalomo el salo ra En el intermundo del rap Inhalomo el salo ra Inhalomo el salo ra Inhalomo el salo ra En el intermundo del rap Si no nomás Descualidos, marcha nuestra situación de cálidos Válido, rostro, barán en esquinas Lastimatiza a nuestros barrios con el pánico en mecánico Cheque el sistema que es de varios Yo por estos trabajos salgo al escenario Veo mi diario El pasado que es precario siendo emisario Eres to mensajero de mi rapa Te un calvario Mientras que varios se amaran sin ser necesario el fallo Se sumaron con Chedumare no callo Serio seré yo el sereno que controle esto Siempre a fierro cierro una etapa Y niveles saludos para la gente que por mi siempre se mere Aquí me tienen entre medio De tantos raperos que quieren tener fama y no pueden Viven sin conseguir este level Mientras se le ven Yo pronto tendré tatuado a mi brazo S9 Y de no ser así me identifiquen Por lo que este cabro practique Si tú te vas a pique suenas como Huerta Pique No se pique solo escucha líricas que expliquen Apliquen, redacta Este yo de Lolo controle a Billy con J-O-C Una avalancha Este maldito flow te despacha pa' la casa Con actitud así te engancha De la mano por la calle con la mina me rima Que yo diré hueá hueá no estáis viendo que es la más ancha Cuádrala, rimala No puedes competir contra este rap Ve en la técnica sincera Los pasos de tu vida compa Check the sun Cuádrala, rimala No puedes competir contra este rap Ve en la técnica sincera Los pasos de tu vida compa Check the sun Los pasos de tu vida en el papel rimala No desvías tu atención solo en casilla la Cuádrala como si na' Que la nueve va por más en cada tema Estrategas derriten el compás Más por más ¿Quién es capaz? Métodos, antídotos con mis compás Etapas, metas concretas Mientras marionetas alardean de etiquetas Fuera de la faz Mantengo mis líricas intactas Exactas, especificas Si no hay justicia no habrá paz Quiten sus máscaras, caretas y antifaz Traigo la eficacia como unas Formos y la vas Creo palabras, versos, frases, estrofas Destrozan prosas, halagan a rosas Y otras pocas cosas te mandan a la fosa Es la esencia de este clan necesario cada día como el pan Quien tenga hambre de más aquí están Partiendo el flan de chile al islam Islam carnal de la nueve en tu canal Cuádrala, rímala No puedes competir contra esterra Ve en la técnica sincera Los pasos de tu vida compa Check the sun Cuádrala, rímala No puedes competir contra esterra Ve en la técnica sincera Los pasos de tu vida compa Check the sun Check the gay Ok, Miquel, solo ponle play al tape Escúchalo como si fuera un long play En la calle los niños picao a John Wayne No saben que el flaybot de la nueve es Sensei Como Flaybot Play, clásicos del rap inyectando tu brain Bajo la lluvia dancing with the rain Con J.O.C. del monólogo el rey You know 187 that's my name Mandíbula escúpe la rima de tecrápula Por el barrio derrotando a Calíbula No te pierdes las carátulas Talántulas habitan cada rincón Como películas de Drácula Espectáculos nuestros colapsan los círculos En la escena conectamos los vínculos De diferentes ángulos en un solo estilo Micrófono MC, jornas y vinilos Alusivo a lo que vivo, a lo que escribo Sigo vivo con los gramos positivos Etapas al filo en las cuales anduvimos Como si nada En la escena la manera de rimar el lima Flama flufle más te queman Dejamos pasar en esta lima 1-8-7 el mismo que viste en calza No venga entrometerte con tu rima entera y falsa Tú no eres paisa, que no se hay balsa En realeza en la cancha las manos al aire alza 1-8-7 el mismo que viste en calza No venga entrometerte con tu rima entera y falsa Tú no eres paisa, que no se hay balsa En realeza en la cancha las manos al aire alza Supa dupa flama, mamá ya no hay más drama Perraje hoy en día solo buscan fama De incógnito transito hoy por la semana Rulando en la cama voy de rama en rama Vamos pa' la tocata cuando la locura se desata El público hasta mamá de esta poesía barata Comparto una chela en lata o un mata rata Con gente de verdad no con papanatas Saltando vallas, pasando etapas, cumpliendo metas A pata o en cleta, este plan se concreta Como un libro de recetas Psycho flow escena fuera marionetas Tira más pinta que mocos en la frente Con su ropita y accesorios Esto es serio no te pierdes el envoltorio Hay quienes tienen templo, otros tenemos laboratorio Nena me encanta tu dormitorio Tenerte conmigo lo hace todo meritorio Saludos pa' mi bebita preciosa Laurita H2 de Valdivia la más hermosa 1-8-7 el mismo que viste calza No venga a entrometerte con tu rima en tele falsa Tu no eres paisa, no se hay balsa Realiza en la cancha las manos al aire alza 1-8-7 el mismo que viste calza No venga a entrometerte con tu rima en tele falsa Tu no eres paisa, no se hay balsa Realiza en la cancha las manos al aire alza Con un amigo de Dennis Un gruppo miles socks Es el que no eres policial Es el que no eres paisa, no es postre Lo que no eres En el texto Venciando para el futuro de hoy Te mando la salud a toda la juventud futuro de Chile El Parchi Curita Brindando vida, calidad, futuro de Chile Salud buena Casiosa Salgo y piso la calle como 8 de las 9 En mi bolsillo el celular se mueve Oye culiao donde hay estao Son las 9 de la noche y recién esta levantao Que te pasa bueno nao estoy encañao Mi papa ha botao La puerta de la pieza la tupio La ha golpeao Viejo culiao que me haya paqueao Aquilo bro, estamos los dos Mi día me ha huellao Porque no ha embursao Cuantas chelas me he tomao Que aquí ahora he llegao Este abuelo hermano me tiene estresao Culiao pesao coli al suelo Compro un ronabuelo agarro vuelo Y en cualquier momento la puerta golpeo Silencio mientras paso lento La tía esta durmiendo No quiero que se despierte concho Tu madre entiende Yo que le pones color Ale que nandei No te hace un raton Ya bájale volumen a la musica por favor Viste hueon la despertaste Siempre ha sido la misma huea Julio Gargante Pero puta avisa antes Si es primera vez que pasa No te voy a enojarte Empecemos por parte Que trate hielo pa' este ronuncurso Darle salute Mira Ponle oido a esta base Ya bájale Si te dije que bajara ahí la huea Me tenis la caída cuadrada con el bajo y el retun Oye 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 Que se le entendía a pena Y caminamos mejor pa' evitar cualquier problema Pero el guan la tupía de la tupía Y me albucea todo el rato el mismo tema Seguía y seguía más carnaza que mi abuela Yo solo tengo un par de imágenes Me aburro sin secuela Pero ahora que empecé hasta a contar Me empezó a molestar la muestra Y el manso combo que te llantó el culiao Y después se pusieron primera, segunda, tercera Espera Le reventaste su oreja Más encima en la mañana llegó la vieja A mi casa A llantarme la media queja Esa que se pinta la ceja Que tenis que ver vos Si el maricón se voló Manda hacerle entender vos a la vieja Bueno ya era Son bolas de copete nomás Y pa' hoy que no esperas Que tenemos en cartelera Nada No le pregunte porque O no saben o se les olvidó Es que los policías son muy olvidadizos eh Por eso siempre se están llevando la mano aquí a las 100 Porque están recordando ¿no? Incluso tienen que pensárselo para saludarte Mmm... Buenos días Y acto seguido Como si fuera parte de la misma frase Me da su documento de identidad Tú se lo das Él lo mira Un rato Se lo pasa al de al lado Que tú dices Tan complejo será mi DNI Es que el de al lado es el que sabe leer No... Por eso siempre van dos Van dos Hay uno que es el que sabe leer Y en algún caso también escribir Y... Y el que le cuida Porque claro un efectivo con esas dotes Hay que cuidar Si... ¿Cuál es el problema? De saber que estamos equivocados, peor sería si no nos dieramos cuenta nunca Viviéramos por siempre afirmados sobre nuestra propia locura Seguimos sin dormir, escuchando lo que la noche tiene que decir Cuando murmura para que no despierte la humanidad Pa' que no interrumpa la hermosura de lo que esta hoja de clama Y es una paradoja, si mi cuerpo puede descansar en el insobrio Por eso el sol se enoja, porque nunca estoy despierto Aquí asumimos toda la responsabilidad Si esta música perturba, me gusta el sueño de toda la vecindad Sé aquí una vez más, el maldito problema Que nos muestra como suenan las palabras, las sombras, revela los misterios Y no se puede dormir cuando no se quiere Y no se puede vivir cuando se siente insomnio Puede ser que no lo vean, puede ser porque la palabra Hip Hop Demasiado la mano sean, puede ser que demasiado balotean Pero lo importante pa' mi es que crean lo que estos antes crean Puede ser que no lo vean, puede ser porque la palabra Hip Hop Hip Hop, demasiado la mano sean, puede ser que demasiado balotean Pero lo importante pa' mi es que crean lo que estos antes crean Innumerables paradojas, la vida se encarga de reflejármelo a la cara Y yo preso en armas hojas, soy de esos que no entienden nunca Los mimo a errores una y otra vez, pero sigo haciendo lo que se me antoja No dejo de pensar nunca, no me funca, mi vida se redujo a párrafos Es lo único que me resulta, cada día las secuelas me insultan El entorno no se me ajusta, pero yo, me entrecío como un sulta Que te vao en cada instancia No puedes evitar que eleve el nivel y lo deje empeinado con mi fracancia Desde mi infancia, fácil se me hacía Poner en un papel lo que mi imaginación se aparecía Mientras poco obedecía, el insomnio no perecía Y más crecía hasta que me di cuenta de que mi tensión merecía Mi ciencia a rap se traducía, letras me lucían Mientras las tuyas se traslucian y desaparecían Estoy copado de coparme, así que si preguntan por mi Estoy muerto, empiecen a extrañarme Díganme que escucharme, lo hace visto este germen Es super flow, man Si quieren reducirme, dejen de copiarme Y no se puede dormir Cuando no se quiere Y no se puede vivir Cuando se sienten insomnio Puede ser que no lo vean Puede ser porque la palabra hip hop Demasiado la mano sean Puede ser porque demasiado palotean Pero lo importante pa' mi Es que crean lo que estos entes crean Puede ser que no lo vean Puede ser porque la palabra hip hop Demasiado la mano sean Puede ser porque demasiado palotean Pero lo importante pa' mi Es que crean lo que estos entes crean Si, si, eso es lo importante pa' mi Que crean un poco en los chortons que crean Mientras haya una persona Que le gusta lo que uno hace ¿Está todo bien o no? Esta vez estuvo aquí en el DJ-12 En una instrumental en donde el piano fue tocado por dioses Y así se hace Ajá Bien, bien Bien, bien Lo 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 que lo en mi y en mi ser pues piense que su santa iglesia ayude ninguna vez me ha ayudado a vencer a nada y yo pienso que no pienses mal no soy satánico ni nada de eso pero también me doy cuenta cuando hay exceso quieres amar al prójimo demostrarlo con ello quieres que un Dios te libre de lo malo que hace yo pide perdón a quien dañaste y no mirando al tello no saca a ir a una iglesia y salir tan inflado de pecho si en tu clase están presos por ti tu egoísmo y fanatismo tu familia paga el precio no creo que tu Dios que era bueno es tan necio con todo respeto socio con tanta iglesia aparece el negocio si es uno solo no entiendo me embolo hay más religiones que equipos de fútbol o no no griten los domingos que despierto con la caña y si me preguntaran le diría que se vaya el otro bar toca y toca y si entra no se callan y me dicen no tome café ahí se pasan de la raya cuando preguntan en que yo tengo fe las jaibitas con callo en las rodillas y el pastor las mira como simple billete allá en la fila si no le entregáis el diezmo en la reunión la pela te tira homicidas de la fe por ahí conspian ya mire se se colocó la corbata por miedo la religión es más turbia de lo que nosotros creemos con biblia bajo el ala del día pasean en la noche callejean parecen chimenean lorea cuentean cura violeta la sacan barata son gueta ojalá en canal maldito se lo remetan suplica la llave que la mojita este año no aborte only one por blasfemar que los higos se descorten el chatadio está conmigo y con la miota te vio dedico al chile entero rap del puto vio vio incompetente de mala cara una mano quédense con su fe anyway registra no solo asisten de tacos punta en blanco pidiendo al chatadio cuidar la plata del banco luego separan persinan no dejan ni una gamba nano que cuido su toco en fila gila en la semana hay que hacer la plata el doctor no ve que su hijo estudia con la fe de ser doctor así que vaya y tenga fe en dios la vio y si no siga hablando y alzando la vio y todavía confía confía en el de arriba que el resto es basura y charlatanería llena de prejuicio negocio y vicio y asesinatos por su santo ejercicio funciona con guita de por medio y en medio del ministerio creelo no hay remedio si es por fe me escuchará que esto no es nada como el bla bla de los testigos de jehová demonios crean templos de goya en niños y ponen sangre en ojos en la estatua de su dios sin perdón y la fe señor está más desgasta que la suela de un mormón microfón son pa' relatar mi verdad libertad pa' la gente que está encerrá que la injusticia se quede encerrá o si no en la calle oficiará Santa Montserrat a través del rap esto es demuestra en su mirada mi versión de mi verdad es que la del resto puede estar errada no puede ser posible que esté tan exacerbada la fijación a lo material y de lo esencial nada no venga mi hermano mío con sermones ni cacadas ni con discursos baratos de que la iglesia está necesitada necesitada está la gente que en el centro duerme deshabrigada necesitada y ambiada y su iglesia muy bien forrada como cuando le negaron la mano a Calito el vagabundo del barrio de dormir en sus instalaciones porque se le llenaría de ordinarios necesario sería tener más gestos de grandeza como los del Miguel que llevaba café y pan a diario necesario por mí es un gesto de preocupación más que aprender no es un rosario tengo mi propia oración me he fumado tu biblia y comió hostias pa'l bajón poderosos manipularon todos sus favores le pusieron mi religión, me ocultaron la información si me preguntan en qué tengo fe digo que una fuerza superior es lo que mi mente puede hacer si me preguntan en qué tengo fe digo que lo importante no es el nombre sino lo que en ti provoque si me preguntan en qué tengo fe digo que una fuerza superior es lo que mi mente puede hacer si me preguntan en qué tengo fe digo que lo importante no es el nombre sino lo que en ti provoque porque si creo que siempre seré su rey y no perderé la gana cura que tengo para ponerle dolen peño para ponerle dolen peño porque si creo que siempre seré su rey y no perderé la gana cura que tengo para ponerle dolen peño peño sí, sí, ajá bien es de la nueve una vez más una vez más haz un paso mis copas ya chequea son varios años saltando murallas Son cuatro haces caminando con la falla, esta flama se ensambla, se ensaya Tu calla canalla, de la nueve no falla, you don't falla, en egg no jaya Tu tranquilo compa que vamos pa' allá, pata, pata, el lema, consigna, emblema, suena nueve de la Reunidos al calor del laboratorio, iluminándote en las noches en vela En conclave se especifica el plan, este clan es candela, el respeto es pa' mi abuela y sus cazuelas Pa'l barrio, pueblo nuevo siempre será escuela, apreda tus dientes hasta que tus muelas duelan Rappero underground, somos crem de la crema, en escena, estrictamente rap hasta las cenas Suena tu pa' flama, pa' contener mi drama, dolores del corazón me sana en la cama ¿Quién exclama? ¿Quién aclama? ¿Quién reclama? De la nueve real clica algo trama Ancarnal, metal, fatal, style, frío como metal, style, dándole al fly, ok, esto es lo que hay Don't cry, fly, loco fly, tu recreo terminó, no te la creay Partituras en metáforas puras, mi postura, la realidad que sin duda se ocupará de plasmar la letra en una noche oscura El calor de un alcohol, la locura, la sutura de una herida por el exceso de bebida o de alguna drogadura La sinopsis del eclipse de una noche en crisis, por el exceso de ron y la confianza de mi tesis que dice Sin irse ni venirse, no hablan mucho ni inhibirse, divertirse sin perderse, pero de eso hay que acordarse La emoción de apasionarse con lo que uno hace, si conseguimos lo que somos en el futuro veremos a estos cuatro haces Más capaces de expresarte con escraches y frases, tomas tras clases al ritmo de los compases Voto por el estrés, la vivencia que a uno le complace al expresarle a ustedes cada instante que pase sumergido En estas bases, con cada uno de los textos que escribo al country no derribo, avanzo tranquilo y sigilo me exijo Así la redacción que explico en este ciclo medito, el léxico que ubico aplico en un próximo versículo La misión de concretar sin suposiciones, con flow y estilo, sin buscar el éxito, recuerda que el hilo se corta por fin Tenemos raptado el hipernivel y lo siguiente es buscar formas máscoles de castigar a infieles Vamos como trenes sobre rieles, caen como palitro que todos los pasteles, pocos libros, mucha tele Suele ocurrir, suele, así nomade, soy hermano de un nómade que sorprende cada vez Soy adicto a que mis narraciones sean tal cual las imaginé, así que los resúmenes de super flow van a todo volumen Las palabras en mi boca toman otros matices, aterrice, que mi suelo hasta la altura es un narice Único como un eclipse, cada vez que me deslice, por un ritmo y no te avise, bebe de mi elixir Dejen de fingir y empiecen a exigirse, o solo ganan un dice, vivo el compás con mis compas Inundaré con rimas todos los rincones hasta que mi cerebro se rompa Voy a cansurar tu trompa, pa' que dejen de hablar weas, parece que la tienen conectada con sus pompas En un super beat, un super flow, en un super beat, un super flow En un super beat, un super flow, en el rap de profesión, como adicción, la narración En un super beat, un super flow, en el rap de profesión, como adicción, la narración Por favor, mire mocosos, ya mejor despierten Por favor, mire mocosos, ya mejor despierten Mire mocosos, ya mejor despierten